¿Quieren ver un disfraz que me compré ayer? A ver, a ver. Otro detalle que estoy viendo de tu cara. Fíjate, Tony, después en tu cara. Esa perilla. No, de la suya, de la suya. De la de... Mi cara. No. De la de... Coño, de la de Raúl. Eso. Se intenta parecer moderno con la perillita esa, pero es que no le pega. Bueno. Pero bueno. ¿La has visto? Mira la perilla. Pero bueno, 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 bueno. ¿De qué me has disfrazado? Mira la perilla. ¡Híper Raúl! ¡Guau! ¿Y cuál es tu superpoder? ¿Súperleche? Por favor. No, no lo había pensado. La verdad es que no tengo ninguno. Solamente usar un traje. Oye, ¿por qué no te presentas así a las elecciones? Yo te votaría. Porque me matarían. Me mataría Fedor y me mataría Hai. Pero tienes que tener un superpoder, ¿no? Sí. El superpoder de la palabra. Sí, superestafador. No sé de qué hablas. Estafaman. Estafaman. Supercomisionesmen. Estafaman. El poder de las comisiones. Te veo y te quito 40.000 euros. Te miro y te zafo. La verdad es que es muy bueno, ¿eh? Me has hecho reír, Tony Mostazo. A ver, espérenme. Voy a cambiar. ¿Cómo? ¿Qué me has hecho reír, Tony Mostazo? Es que no sé por qué me llama Tony Mostazo, la verdad. Porque tienes el pelo mostazo y te llamas Tony. Pero si tú has salido de una película de Disney, por Dios. Es una película de Disney. No, o sin embargo. O sin embargo. O sin embargo.